hola mi querida gente aquí le paco de la luz y bienvenidos de nuevo a outland pues resulta que no entiendo por qué no sirve el charge en mí en mi control este capítulo es exactamente un par de segundos después de terminar pero en mi teclado toca apretar h y no podía simplemente cerrarlo en la partida porque tendría que hacer todo el camino de regreso así que simplemente me puse a juguetearlo y cuando haya completado alguna misión de importancia me devolveré y configuraré los controles de una mejor forma si estas cosas ocurren disculpen no fue lo más profesional que ocurrió este canal bueno como si alguna cosa que ocurre en este canal es profesional aquí estaba el checkpoint a que estrés y abajo y abajo ouch a o que más creo que eso no lo había logrado la primera que jugué esta partida bueno creo que en cualquier una pero hay un teleportadoras no a ver bueno no importa vamos a hacer adelante simplemente cuando requiera ocupar la carga voy a apretar h en mi teclado en lugar de ocupar mi control por suerte tengo el teclado aquí cerca dónde voy ok voy aquí abajo si como tenía ya el cargador ya puedo abrir el aquel aquella puerta que me estaba evitando en el laberinto aquí arriba sólo vía esa marca de los dioses y aquí estamos h intercala qué bonito aspecto como se ponen parecen recuadros de juegos tiger o mister gamer watch ok tenemos otro telé portador otra vez tengo que apretar a chequeen cómo tendrán que hacer esto pero todo por el bien del entretenimiento vamos a ver si puedo dañar a esta gente con no vamos a ver si puedo dañarlo y boom bueno por lo menos el modo de combate es lo suficientemente entretenido debería ser el bar no entiendo porque no sirve ninguno de los botones del control bueno como dato curioso en cualquier caso yo no estoy usando un control de 360 ni tampoco uno de playstation 43 estoy ocupando un control que se llama el vídeo gamepad está el diseño de un control de super nintendo yo me crié jugando super nintendo y es de los controles más cómodos que conozco e incluye también palancas de palanca análoga y es uno de mis controles favoritos le paco del futuro por favor pone una bonita foto de la vida o para que la gente sepa cómo es y quizás como que tiene todos los mismos botones con control 360 no debería de tener problemas bueno por algún motivo son motivos como estos por el cual no me molesta que hayan que te encarcelado los derechos de transmitirte juego que no hay nada por acá y aquí hay un check point un poquito de vida más y seguimos u adiós idiotas muy bien algún secreto por acá no si hay uno y lo ven por favor háganmelo saber en los comentarios adiós adiós que exalco atal 3 más 3 más le faltaba medio golpe ok me pregunto qué es lo que vamos a hacer ahora sé que lo siguiente en la lista es conseguir el la llave que me va a llevar contra el jefe en el me spoileo un poco es imposible spoilear se cuando ya pasaste el juego una vez pero no recuerdo muy bien todo el dinero se fue y abajo sé exactamente qué va a ser el monstruo me lo voy a reservar pero aracnofóbicos tengan cuidado bien aquí necesito ser azul para apretar el botón y venga mi ascensor subimos y otro check point por acá no recuerdo nada de esto bloquee totalmente en mi memoria de él esto baja bloquea totalmente en memoria del laberinto ok yo estoy seguro que pronto esta cosa va a cambiar para afectarme más y otra vez apretamos h que siquiera más vida por favor y no hay nada más por acá ni por arriba también que iba el capítulo anterior con mi interpretación maestral de el de que rap que espero les haya gustado y ahora estamos aquí y ahora estoy aquí queriendo me queriendo convertir los campos en ciudad y aquí está la llave muy bien muy bien y esa cosa va a abrir esa puerta y de seguro esto va a dar la vuelta completa hasta llevarnos de regreso con con el jefe que abajo que abajo dije abajo que animo la y eso era todo lo que había ah ok vamos a ir adelante ok 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 significa que la verdad entonces valió la pena haber hecho ese corte eh significa que en este capítulo definitivamente vamos a enfrentarnos contra el jefe y conseguimos la llave así que ah los accidentes es lo que siempre digo los accidentes son importantes porque te hacen tomar las mejores decisiones no existen accidentes en la vida solo errores felices pongamos otra vez esa imagen ah mira encontramos al hermano del otro guardián vamos a hacer que se reúnan y que sean felices una vez más ok ok te golpeo en la chimpenilla y pum ah fallé no no me percaté ok me alejo me acerco golpe en la chimpenilla una vez más vente para acá cabecita y creo que va a comenzar a vomitar y ajá y disparada la espada de este tipo me recuerda un poco a la de cloud listo ábrete sésamo ábrete sésamo muy bien adónde me va a llevar el elevadorcito ok vamos a estar listos para estas transformaciones no es mi primer rodeo esta cosa después vamos a ir más adelante medusa 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 ok aquí hay otro checkpoint y esto es para un poco de dinero extra ok para abajo voy a hacer una prueba a ver si el ataque cargado rompe esto más rápido si ya no vamos a tener que estar perdiendo el tiempo con los tri ya no vamos a tener que estar perdiendo el tiempo con los triple golpes ahora son rojos ok no me hacen nada ni siquiera me hacen cosquillas excepto ahí y por agh ok vamos al suave no soy un speedrunner ok en rojo en rojo y ahora sí y esta cosa abrir la puerta ahí abajo que va a hacernos dar la vuelta hasta devolvernos al jefe me agradecería terriblemente más corazones especialmente porque voy a pelear contra un jefe juego por favor eh hacerme ese favorcito donde voy ok aquí debajo y este abajo va aquí al lado ok mariposa guíenme uh 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 no ok creo que voy a morirme por estar de necio kamehameha ay un corazón no hay nada no hay nada no hay nada el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de magia prohíbe el uso de hechizos de muerte a todos excepto a los niños que estudian en Hogwarts ya que ellos son más afortunados que todos ustedes bum y salto salto ok estamos recto tengo tres corazones y voy a enfrentarme al jefe lo más seguro es que voy a morir pero voy a dar lo mejor de mí para derrotarlo la madre de los ojos juego que te parece si me regalas una recarguita de vida de daño por favor de vida por favor por favor juego jo 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 y comienza el reto les presento a la nuevo madre de los ojos Ok Oh, ya veo ¡No! H Vamos a defendernos por acá He peleado contra monstruos más grandes que vos en Hysak ¡Ah, no, hombre! Ok, vamos a disparar Y ahora Ahora ya no tengo que romper la pared, así que es más fácil Dije más fácil, no era fácil Ok Checkpoint Ahora me encantaría morirme para poder tener más energía Eso se oye muy mal Ok, bajemos Creo que ahora me va a comenzar ¡No, no, no! ¡Ay, corazones, sí! Ok ¡Ah! ¿Por qué no me dan más corazones? Este monstruo salido de... 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 De Hollow Knight Este es otro juego que no sé si le gustaría que jugase Ya que aprovechando que estamos aquí Eliminando pestes Tengo Hollow Knight también Por si estarían interesados en que juegues Es bastante divertido Y también un metroidvania Un poquito más difícil que este Pero solamente un poquito Ok Y nos aventramos dentro del cuerpo del delito Araña menos Araña menos Este jefe Este jefe es mitad jefe mitad Reto de... Reto Un checkpoint activado Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok ¿Esto? ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Ahí está! Ya entendí Ok ¡Ahí está! Un montón de cosas Ok 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 Tengo que Moverme Adecuadamente Y activarlo Recibe daño Tú Y ahora tengo que venir aquí arriba Ok 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 Este es con rojos Apurate que estos benditos botones Se acaban rápido ¡Noooo! ¡Uf! Ok ¡No! ¡Me equivoqué! Dame vida por favor Gracias Aquí ¡Ah! ¡Ah! Vamos a penar a mitad de la misión Voy a estar acá Donde nada malo me va a pasar Ok 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 Esto no es difícil Esto no es difícil ¡Ah! No me gustan las arañas Son momentos como este En el que prefiero las medusas Muy bien Seguimos 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 Arriba ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok 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 El último golpe ¡Ah! Moriste ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dios Madre todos los ojos ¡Ah! Déjame irme de aquí Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no he muerto todavía First time, every time Madre de los ojos La madre de los ojos La madre de los ojos Conocía Cómo funcionaba el mundo Dado que ella era quien tejía Lo tejía de la nada Con la hermana luna Y la hermana sol Establecía el ritmo De la existencia Quizás Ella envidiaba Las hermanas Que sepieron Su propio camino Siguiéndolo Ella abandonó Todas sus labores Excepto el de la muerte El cual ahora La ha reclamado A ella también Muy bien Derrotamos A la madre de los ojos Y al tercer jefe ¡Wow! Vamos a seguro Obtener el poder De... ¿Qué podemos obtener? No obtuvimos ningún poder Bueno, obtuvimos tres A lo largo de toda la partida De la ciudad Así que esto va a ser suficiente Por hoy Muchas gracias Por escucharme Aquí le pasco de la luz Espero que tengan Un lindo día Por favor Suscríbanse Denle like Compartan con todos Sus amigos Demostrémosle a todos Que podemos llegar Que este canal sea grande Y bonito Espero que tengan Un lindo día Y nos vemos pronto ¡Chao!